Y este no es un truco cinematográfico de Cinema Oriente, no, que va. Este es un escenario que no es el de ferro, está armado aquí en Canal 9. ¿Para qué? Para que en un instante, luego de la pausa, Charly García ocupe estos teclados, que ya están armados. Gustavo Basterrica tome su guitarra, esta guitarra la va a hacer sonar Charly García. ¿Se imaginan en qué tema? Para que Cachorro López esté aquí con su bajo, para que Andrés Calamaro esté en sus teclados, para que Willy Iturri haga sonar esta batería como suena. No es ferro, pero será como ferro en Canal 9, porque la gran tribuna de muchísima gente está en casa. Luego de la pausa, aquí en este escenario.